Bienvenidos a nuestro canal de Million Dollar Cinema Studio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahorita vamos a ver al señor cura para que te ponga parejo. ¡Ah, Dios les pare de la iglesia, no mío! Además ni quiero ver un muchachito para que me ande regañando. Como te has vuelto renegado, condenado indioladino, que ya ni siquiera el señor cura respeta. No me vuelvas a llamar indio, no me vuelvas a llamar indio. Yo soy descendiente y directo de la noble y gloriosa raza de los moitesumas. ¡Ay, sí, muy nobles! Y tu tata murió ahogado de borracho tragando la mugreza de pulque. ¡Mientes! Murió libando el néctar de la diosa Xochitl, que en inglés quiere decir... ¡Lachicotum Baba Drys! ¡Lachicotum Baba Drys! ¡Ay! ¡Adiós, señorita! ¡Hijo de la lluvia! ¡Ay, condenado indiolente! ¡Oh, piérate! Siquiera tu tata era borracho, pero respetaba a tu mamá. No que tú, no puedes ver una escoba con patas porque se te cae la babota. ¡No, pero esta no es escoba con patas, está rebuena! ¡Oh! ¡Está rebuena! ¡Oh! Además la vista es muy natural. Yo solamente trato de decir galántico en el sexo femenino. Sí, pero tú no nada más con la vista te conformas. Yo no te vi el otro día en el parque, agasajándote con la cenaida. ¿Cómo les embustera? No es cierto, lo que pasa es que la provisita sí cayó y yo le estaba tallando. ¡Tallando! ¡Tallando! ¡Le estabas agarrando el trasero! Mira, no te digo cómo les embustera, lo que pasa es que cayó sin tana. Sí, pero lo que no te puedo perdonar es que ya supe que te vas a meter al cabaret ese que tiene el joto de la colorina. ¿Qué no te das cuenta? Que te pueden perjudicar y de paso, pues me friegas a mí también. A mí no me hace nada. ¿Qué no ves que yo siempre voy con don Ramón? Con don Ramón. Si estoy bien enterada de la vieja esa que trajo la colorina. Te trae locos a todos los del pueblo porque saca buena lana. Oye, mi desgraciada. Es un natal milagros. Oye, mi desgraciada, ¿y cómo sabes tú tanto? Ah, porque tengo mejor sistema que la silla y el watergate. Ah, chingado. Y tú también, andas como perro de carnicería, nada más viendo la carne y lamiéndote los ojos. Mira, por si no lo saben, la milagros no es de las que trabajan con la colorina. Ella es una prueba y huerfanita. Sí, huerfanita porque no tiene madre. Mira, ay, cómo te la mente con chambroso. Lo que pasa es que la mandó otra vez para que aprendiera inglés. Y por si no lo saben, ya piojosa. Ella es señorita. ¡Señorita! Señorita, si todos dicen que ya tiene bien atravesada la frontera. Lo que pasa es que el Joto la quiere dar a desear para venderla bien vendida. Ay, mira, esa lengua que tienes la deberías de usar para algo más provechoso. ¡Uy! ¡Condenado! No va a andarme levantando falsos. ¡Cállate! Que estoy bien enterada de todo. Hasta sé también que el condenado de Teto el Monaguillo le roba las limontas al cura para írselas a gastar con natal milagros porque anda bien entrado con ella. Ay, ¿y el Teto? ¿Anda atrás de la milagros? Sí. A mí si me hace que si me lo dices, nomás va a ponerme siloso. ¡Sé loco condenado! ¡Ladino! Ahorita vas a ver condenado cómo te va a ir con el padre. ¡Tatacura! ¡Tatacura! Sí, se hagan otra vez en ustedes. ¿Qué es lo que pasa? Otra vez peleando, ¿verdad? Otra vez peleando. ¿Qué sucede ahora? ¿Qué pasa? Eh, Tatacura, vengo para que usted me ayude a resolver mi problema. ¿Para eso estoy aquí? Ya no aguanto a Pancho. ¿Qué estás engordando, hijo? No, Tata, yo no sé por qué se queja. Si ya sabía bien que yo vivía lejos. No te hagas el gracioso. Y menos delante del señor cura. No, Tata, no lo aguanto porque este se ha vuelto muy resbaloso. Anda detrás de todas las mujeres. Y como no lo aguanto, quiero divorciarme. ¡Cállate, sacrílega! ¿Cómo me propones una cosa de esas? Tú sabes perfectamente bien que el divorcio no es admitido a la iglesia. Yo se los advertí. Ustedes están casados hasta que la muerte los separe. ¡Ay, señor cura! Pero algún remedio debe de haber. Bueno, sí, sí lo hay. El único que puede disolver los vínculos matrimoniales... ...es el Santo Padre, el Papa. Ay, si me la puso re difícil, ¿dónde lo agarro? Siempre anda viajando. ¿Qué es esto? Pero ¿cómo te atreves a censurar al Santo Padre... ...que se sacrifica viajando miles de millas... ...para llevarla a pasar al mundo? Sacrificio. Ya. Sacrificio de nuestro señor que se la aventaba en burro. ¿Qué, qué, qué estás diciendo? Sacrílega. Le digo, Tata cura, que es una india malagradecida. Yo que me ando sacrificando, acostándome con otras viejas... ...para que ya no se me gaste y ni me lo agradezco. ¡Cállate, cállate! Ya, 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 ya. Vamos a ver, ¿cuál es el problema? Mire, Tata, este desgraciado... ...ha andado con muchas mujeres... ...y yo no le he dicho nada. Pero ahora, el Joto de la Colorida... ...puso un cabaret... ...que más que cabaret, es una casa de citas. Y ahí trabaja una tal milagros... ...que le quita el dinero a este idiota. ...y a mí no me da para tragar. Ajá. Así es que la Colorina... ...puso aquí una casa de citas. ¡Citada! Y con unas viejas rimbuenas. ¿Y a cómo dan las cervezas? No, 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 no. ¿Qué dijo, señor? No, no, preguntaba nada más... ...que si también venden cervezas... ...porque en ese caso... ...no solamente está ejerciendo la prostitución... ...sino también está fomentando el vicio. No, Tata, si ahí venden ni todo. ¿Qué, alcohol, vino, coca y botas? Sí, y cada vez que una mujer se va con un cliente... ...la Colorina cobra re caro... ...y a ella les paga re poquito. ¡Ah! Oye, mi desgraciada, ¿y cómo se ha visto tanto? Me han platicado, señor cura. Me han platicado. Me han platicado. A ver, a ver, ¿y en realidad cuál es el problema? Sí, Tata, ¿pues se acuerda ahora que entró esa ley Simpson Rodino? Sí. Muchas muchachas se quedaron sin trabajo... ...porque no calificaban, no tenían la tarjeta para trabajar. Así es. Y, pues, ¿y se acuerdan de la, de la Rosita? La Rosita. De la cachetona, de la Lunares que trabajaba en la tienda de Ibrendy. Sí, sí, sí. Pues no tenían la tarjeta, no podían trabajar. Sí. En cambio con la Colorina hasta premio sacan. ¿Ya ves, señor cura? ¿Cómo este condenado no sale de ahí? ¿Cómo es que sabe tanto? Me han platicado, señor cura, me han platicado. Bueno, ya, 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 se acabó. Así es que la Colorina puso aquí una casa de citas, pero esto va a terminarse de inmediato porque yo voy a tomar personalmente cartas en el asunto. De mi cuenta corre que esa casa se cierre lo más pronto posible. Y haráste bien, porque allá hay cada zorra que está acabando con muchos hogares, sobre todo un tal milagro que trae locos a todos los del pueblo. ¿Verdad, Pancho? ¿Yo qué voy a saber? Bien. Y no me lo tome a usted como a chisme, pero todo el pueblo sabe que Teto el Monaguillo también le roba a usted las limosnas para irse las a gastar con la tal milagro. No, 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 no me digas eso, por favor. No me digas que Teto el Monaguillo también han enredado en esas porquerías, porque entonces sí, entonces sí me sacas de quicio de ser cierto eso que estás diciendo. Se va a acordar de mí la Colorina, la milagros y el tal Teto. Teto, tú tienes un problema. Yo te lo voy a resolver. Sienta, deja. Pero, ¿y entonces qué hago yo con Pancho? Yo te lo voy a resolver. Sienta, deja. Pancho. Sí, Teto. ¿Qué no te das cuenta del pecado mortal que estás cometiendo? Pues más o menos. ¿Cómo vas a cambiar a una mujer honrada, honesta, pura, a una buena esposa, con perdón por una mujer cualquiera? Yo sé que son tentaciones que el hombre pasa, pero esa tentación se te va a quitar si tú le pides al cielo, si rezas con fervor. Allí adentro tengo a San Canto, que lo que tú le pidas te lo concede. Es el santo más milagroso. ¿Viveras? Lo que le pidan y lo concede. Le rezas en penitencia durante horas y vas a ver cómo él te va a quitar esos malos pensamientos. Te me arrodillas y rézale a San Canuto. ¿Cómo sí? Yo le voy a rezar. Rezale. Rezale, rezale. San Canuto, yo sé que tú resuelves todos los casos de amor. El cura quiere que yo me olvide de la milagros, pero yo vengo a pedirte de corazón que me la traigas. No me voy a mover de aquí hasta que no me la traigas. Tráemela, San Canuto, tráemela. Padre San Canuto, ¿qué estás? Me agradecemos. No te preocupes, hija. Tu problema va a resolverse. Va a resolverse. Confíenme. Gracias, tata. No sabe cómo se lo voy a agradecer. Sí. Y no se le olvide lo que le dije de Teto el monaguillo, porque a él también lo trae loco la vieja esa de la milagros. No, no se me puede olvidar. Es uno de mis problemas principales. Gracias por amizarme. Que Dios te bendiga, hija. Que Dios te bendiga. Hasta luego, señor cura. Que Dios te bendiga. No lo puedo creer. Que Teto el monaguillo ande poniendo en entredicho el bienestar de esta iglesia. No, señor, por favor. Por favor, que no sea cierto. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Esa vez. Che, perro, cabrón. Un momento. Un momento. ¿Qué te pasa? ¿Con quién peleas? El perro. El tirulais. ¿Qué pasa con el tirulais? Me la envió la mano. Teto, por favor, aprende a hablar. Aprende a hablar. No se dice me la envió. Se dice me la envió. No, no, me la envió de pato la madre al güey. Y regañándome. Y yo soy el único con lo que defiendo a usted. A mí, ¿de qué tienes que defenderme? Pues de todos los niños. Todos los niños hablan muy mal de usted, padre. Mal de mí. Y sobre todo el niño grande. ¿Qué dice el niño grande? El niño grande. Hablan mal de usted. Dicen que usted es puto, padre. ¿Qué, qué? ¿Y tú me defendiste? Sí. Yo le dije no. El padre ya no es puto. Claro, pero ¿cómo que ya no es? Pues quién sabe antes, padre. No, ni era, ni soy, ni lo seré. No es momento de estar jugando. Has cometido un pecado, Teto. Un pecado mortal. Pero quiero escucharlo de tus propios labios. Quiero que tengas la honradez de decírmelo. El valor de decírmelo. ¿Qué pecado grave has cometido, Teto? No, no, no dice nada. No digo nada. Bueno, pues no, lo es tan chismoso. No me digas esas cosas. ¿Qué pecado mortal has cometido, Teto? Padre, me tiré un pedo. Eso no es un pecado. Eso lo hacemos todos, hijos. No, me tiré un borracho. Teto, por amor de Dios, Teto. No, 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 no. El pecado al que yo me refiero es un pecado mortal. Dime, ¿qué sabes de milagros? Pues que de milagros hagamos, de milagros nos vestimos, de milagros. ¿No ha venido la migra a llevarnos, padre? No, no me refiero a esos milagros. Me refiero a milagros. La que se dice sobrina de la colorina y que trabaja en una casa de prostitución. A chinga, ¿ya se supo? Ah, entonces es verdad que el dinero que tú me robas en las alcancías lo vas a dilapidar en esa casa, no un santa. ¿Cuál robas en las alcancías, chicos? Si no robo ni madre, ¿cuál dinero? Si no hay dinero en las alcancías, chicos, una pinche telaraña. No, padre, yo no robo, padre, yo no. Ahora, ¿de que me gusta la vieja? Pues me gusta, padre. Mira usted qué chula está, padre. Qué cara, qué espalda, qué cuello. ¿Qué culpa tengo yo, padre, que me guste? Y no es por nada, padre. Pero si usted fuera hombre, también le gustaba. Un momentito. ¿Qué quieres decir con eso de que si yo fuera hombre? Digo, hombre de mundo, hombre corrido. Eso sí. Porque usted como padre no puede. No, ya que no fuera padre tampoco podía. ¿Qué pasó? Digo, no puedo por mi alta investidura. La sotana nos impide hacer eso, hijo. Ah, chingados, acuérdense con los dientes, diría. Teto, no estés diciendo barrabasadas. No puedo hacer eso. Pero sí, tienes razón, Teto. Ya has crecido. El tiempo ya ha pasado, ¿sí? Ya no eres el mismo niño, ya no. Ay, Teto, ¿cómo pasa el tiempo? Me acuerdo cuando yo te recogí. ¿A mí? A ti, hijo, a ti. A la madre, me habrá agarrado dormido, padre. Porque corresó, me ardía tanto el cutis. Cuando tú viniste a vivir a mi lado, cuando muy pequeño y ahora ya has crecido, es lógico que tengas tentaciones. Pues sí, padre. Yo ya estoy grande. Yo necesito ya una vieja, padre. Es cierto. Ya se me salen las palabras solas, padre. Es cierto. Y ya me cansé de las chivas. ¿Y por qué con las chivas, Teto? Porque los de la América no se dejan, padre. Teto, cuando sientas que la tentación invade tu cuerpo, arráncala de ti. ¿Qué? No, padre. Si tengo una cosita así, me quedo sin nada, padre. La tentación siempre es grande, hijo. Nunca es una cosita pequeña. La tentación es grande y hay que dominarla, hay que vencerla. Sobre todo en estos momentos tan terribles porque atraviesa la iglesia. Atraviesa por unos momentos espantosos. ¿Tú recuerdas cuando dimos cobijo aquí? Cuando albergamos a tanta gente indocumentada. Cuando esta iglesia sirvió de asilo para defender a todos de la migra. Sí, yo me acuerdo, padre. A propósito, que usted fue el que le dijo a todos que vinieron aquí a la iglesia. Que aquí a la iglesia iba a dar de tragar y de vestir y todo. Y luego me echaron a mí la culpa, padre. Y me decían, Teto, Teto, es el culpable. Teto contra la migra, Teto contra la migra. Y a mí me echaron. Y usted quedó limpio, padre. Ay, Teto, Teto, cometimos un error imperdonable. ¿Cuál? Cuando dimos asilo aquí a todos indocumentados que convertimos esta iglesia en un asilo para protegerlos de la migra. ¿Qué? Conseguimos la amnistía para ellos. Pero se nos olvidó poner nuestros nombres en la lista. Por eso estamos fuera de la ley. Pero, padre, ¿cómo se fue? Voy a crear un oficio donde me comunican que solamente tengo un mes para arreglar los papeles o nos echan fuera, Teto, nos echan fuera. Pero, padre, ¿en un mes qué puede usted hacer, padre? Nada. Sin embargo, ya fui a hablar con Carlitos, el de la agencia de viajes. Él me prometió un pasaje abierto para viajar donde sea necesario y voy a aprovecharlo. Claro, padre, padre. Pero hay que prepararse, Teto. Hay que prepararse. Hay que prepararse porque hay que estudiar. El examen que van a hacernos es un examen sumamente difícil. Ay, padre, si ahorita ya en inmigración me den unos gases para que aprenda uno el de inglés. No, 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 no. Pero no solamente es eso, hijo. Te van a preguntar la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. Te van a preguntar muchas, pero muchas cosas todavía. Hay que prepararse. Yo ya conozco eso, padre. Yo sé cómo se hizo los Estados Unidos, de que Estados Unidos le compró tierras a otros países. Efectivamente, para formar los Estados Unidos de Norteamericanos. se fueron comprando tierras a diversos países. Tienes toda la razón. Sí, es. Por ejemplo, mire, en Nueva York se la compraron a los indios. Muy bien, Teto. Oregón se la compraron a Inglaterra. Muy bien, Teto. Luisiana. Luisiana. Se la compraron a Francia. A Francia, es cierto. La Florida se la compraron a España. También, es cierto. En Texas y California se la compraron a México. A México. Y andan viendo ahí al gobierno mexicano a veces le vende hasta Xochimil. Hijo de nuestro chico, ¿no? Ojalá y Dios quiera que no vaya a pasar eso. Pero no solamente te van a preguntar eso. Ah, más bien. Te van a preguntar de los hombres ilustres que dieron presa y gloria a este país. Ah, así de... Yo lo conozco, padre. ¿Cómo no? A ver, estaba Lincoln. Lincoln. Muy bien, muy bien. Estaba Ford. Ford. Perfecto. Estaba Mercury. Mercury. Estaba Dodge. Dodge. Estaba Nissan. Nissan. Estaba la vieja esa Mercedes-Benz. No, hijo, no, no, no. Esos son coches. Ah, cabrón la cagué, ¿verdad? Sí. Sí. Pero has dicho un hombre brillante. Sí. El más brillante en la historia de los Estados Unidos. Don Abraham Lincoln. Y el de la barbita. Ah, qué hombre, qué hombre, qué gloria. Fue el que le quitó la esclavitud a todos los... Abolió la esclavitud. Sí. La discriminación racial terminó con él. Le quitó... Fue como Portillo, ¿verdad? ¿Portillo por qué? ¿Portillo, el presidente de allá? Hay que ver uno con otro. Pues Portillo le dio la libertad a los mexicanos. ¿Por qué le dio la libertad a los mexicanos? No, no. Le quitó las cadenas, los relojes, las tortijas y las chicas. No, no, no. Ese es otro problema. Hermano, no compare. Sí, yo sé, padre. La discriminación racial es como cuando no deja entrar a un negrito, a un lugar, bueno, ¿cómo es? Yo lo sé, padre. Yo lo vi en Texas. ¿Lo que es en Texas? Yo fui allá en Texas, fui a ver a mi tío en Texas y había un bar, padre, que decía no se sirve a negros. La discriminación racial es eso. ¿Y qué cree el padre? ¿Quién? Llegó un negro y pidió un coñac y dijo un coñac y fue el bartender a ver al dueño. Le dijo, oiga, ahí hay un negro que quiere un coñac. Dice, cóbrale 500 dólares. ¿Qué abuso? 500 dólares. Los pagó, los pagó. Y dijo, sírveme otro güey. Hijo de la vida. Y ahí se fue el bartender a ver al dueño y le dijo, oiga, quiero otro whisky, otro coñac, el negro. Dice, pues ahora cóbrale mil dólares. Qué abuso, qué barbaridad. Y ahí se lo tomó y pagó. Dijo, sí, es otro cabrón. Hijo de la vida. Y ahí se fue el bartender a ver al dueño. Dijo, oiga, quiero otro coñac, el negro. Dijo, sírvele otro y cóbrale 5 mil dólares. Y por eso le tengo que diga, solo se sirve a negros. Teto, teto. No, hijo, no es tiempo de bromas, no es tiempo de guasear, es tiempo de pensar, hijo, de pensar. Porque haces saber una cosa, la discriminación racial es odiosa en todos sus aspectos. Porque Dios creó al blanco y al negro y somos totalmente iguales. No, no, ni más. El negro tiene el corazón más grande. Lógico. Por lo que han sufrido. No, por lo que se han metido. No, hijo, no, 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 no. Estoy diciendo barrabasadas. Teto, no solamente eso te van a preguntar, te van a hacer una serie de preguntas importantes. Desde cómo se descubrió la América. Todo eso te lo van a preguntar. No, ya parece eso para... Ya lo sabes. Sí, la América, que la descubrió don Hernán Colón. No, no, hijo, no, no. No, 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 Hernán Colón. Es bolideado. Era puto, no, hijo, no, no. Y quiero decir, es Hernán Cortés y Cristóbal Colón. Ah, sí, el güey. Le damos apellidos. Sí, sí, yo lo sé eso. A ver, dime, hijo. Salud bien, por favor. ¿Cómo descubrió Cristóbal Colón la América y de qué medio se valió para hacerlo? Pues salió del Casa de la Chingada, ¿verdad? ¿De? De... Ah, de... Del Puerto de Palos. Puerto de Palos. ¿Pero quién financió su viaje? La reina de España. La reina de España. Doña Isabel la Católica. Doña Isabel la Católica. Muy bien, hijo. ¿Y que salió? ¿Y que no tenía el dinero, Colón? No tenía. No. Ni la reina tampoco. Ni la navaja jodida. No tenía. No había sacado la ficha. No, 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 no hay ficha, no. No tenía dinero porque el reino estaba en problemas. Sí, no, no, no. Entonces, este, la reina, ya, ahí, le dijo a Colón, pues necesito dinero para comprar toda la madre. Entonces, la reina empeñó su joya. Empeñó su joya. Toda la joya, empeñó la argolla de cuero y todo. No, 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 no. El medallón en el que era. Ah, de cuero, medallón. La joyera de oro, los collares, las pulseras. Entonces, como empeñó todo para dar el dinero, así a Colón, entonces, empeñó ya Colón con el dinero a tomar y dijo, ya me voy. Y entonces, este, la reina le dijo a Colón, ay, híncate, híncate, dijo, para echarte la bendición. Entonces, cuando se hincó Colón y cuando se la estaba echando. En ese momento, se la estaba echando. Sí, la bendición. La bendición. Entonces, cuando se la estaba echando, entró el rey. ¿Qué pasó? Y entre los dos se la echaron. Hijo de eso. Se la echaron. La bendición. Entonces, ya agarró Colón y se fue, y ya compró aviones y, no, y chan, y la madre va a salir. No, no, así nos van a reprobar. No existían los aviones, hijo. Por eso no compró ni madre. No, no había. ¿En qué se vino Colón para descubrir América? En una motocicleta. Ay, Dios mío. Tamás, si nos dice la historia, chico. ¿Cómo serás estúpido? ¿Cómo se va a venir una motocicleta? Tamás, la historia dice que vino en una, en una calabela. Dios mío, por favor. El pendejo no sabe ni madre. Ay, Dios mío, calabela. La calabela, la calabela es una especie de barco y eran tres. Ah, bien. La niña, la pinta y la Santa María. Sí, sí, sí. ¿En cuál se vino Colón? La niña. Muy bien. ¿Era la más jovencita de todos? No, era la nave capital. La niña, sí. Bien. ¿De dónde salió Colón? Del puerto de Palos. Muy bien. Se echó una vista a ver si no andaban por ahí los de inmigración y les decían. No. A ver si había buen tiempo. Cuando vieron el buen tiempo se hicieron a la mar. Sí. Y navegaron meses y meses y meses hasta que se creían perdidos. Sí, ya nada, ya. Solo. La desesperación entró. ¿Qué sucedió? La vieja, sí, joder. Todo el mundo pegado a la pared, joder. Horrible. Una desesperación tremenda. Hasta que por fin, después de muchos meses, alguien subió el vigir al palo mayor. ¿Y qué fue lo que gritó? Ah. ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Tierra para el maceto! No, no, hijo, no. Nada más tierra. ¿Sí? Tierra. La alegría invadió a todos. Sí, estoy. Ah, chingamos, diga, chingamos. Llegaron a Puerto Seguro. Sí, ya llegaron a Acapulco. No, no, no. No, 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 hijo. Llegaron a Santo Domingo. Ah, exactamente. ¿Qué fue lo primero que hizo Colón cuando puso el primer pie sobre la tierra, hijo? La chinga, ¿puso el otro? No, hijo. Que no se parte de la madre, padre, ¿cómo no? No, no, entiéndeme yo, te lo voy a decir. Mira. Colón hizo esto, mira, esto. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿No había viejas? No, hijo, no, no, no. Clavó el estandarte. Ah, sí, sí, dijo ya, hijo. No, hijo, estas tierras son de España por la gracia de Dios. Sí. ¿Qué fue lo que encontró Colón cuando llegó a América? Indios. Indios. ¿Dios? Con pluma de... Sí, indios. Y le dio regalos y toda la madre. Muy bien. Ya llegó Raúl Velasco y la chinga. No, hijo, por favor. ¿Qué tiene que hacer Raúl Velasco? Ah, llegó con Sabludowsky. No, hijo. A entrevistar a los piches niños. No, hijo, no es otra, hijo. Se habían corrido a Sabludowsky de Estados Unidos por los chingos y habladores. No, hijo, no, no, no. Si sigues Raúl Velasco, con un chingo, no vas a... ¿Y qué quería ser Raúl Velasco con Cristóbal Colón? ¿Vos era español? ¿No vas a meter a todos los españoles en su programa? Entonces metió a Julio Iglesias, a todos los chingos. No, hijo, no, no estás mal. Tienes que documentarte. Y todo lo demás estás bastante... Has estado bastante bien. Pero tienes que estudiar porque de seguida así nos van a reprobar. Voy a ir a ver si Carlitos me da el prometido boleto para viajar. Ya vas. Tengo que hacerte una recomendación, hijo. Vale. Quiero que me prometas no volver a ver nunca en tu vida la tal milagro. Estás poniendo en entredicho el buen nombre de esta iglesia. No la vas a volver a ver. ¿Me lo jurás? Sí, se lo juro. ¿Por quién me lo jurás? Por mi padre, que en paz descanse. En paz descanse. Tu padre no ha vuelto. Pero fue una conchacaco el cabrón. Teto, Teto, por favor. No quiero de ninguna palabra, de ninguna manera, que vuelvas a cruzar una palabra con el milagro. ¿Estás jurado? Sí, ya se lo juro. Voy a arreglar mis cosas y a irme a buscar los boletos. Pórtate bien. Sí. No me dejes entrar nadie a la iglesia. No. El otro día se le metió un pelado por detrás, ¿vale? Procura evitar eso. Sí. Bueno, ya, pórtate bien. Pórtate bien. Che cura que júdenla, che. Está mal. No va bien a chingar aquí. No sabe ni manes. Me quiere enseñar a mi el cabrón. Apúrate, hija, no te quedes ahí parada. El público está impaciente. Parecen que están rugiendo y tú ahí paradota. Además, debo advertirte una cosa. Tenemos público muy selecto. Muy, muy, muy poco. Tenemos dueños de teatro, empresarios, dueños de canales de televisión. Además, tú estás ahí parada como idiota. Púrate, maquíllate. Quiero que me cantes una canción muy romántica, muy sexy. Bueno, ya, pues. Voy a salir nada más por no hacerte quedar mal. Pero ya sabes que a mí no me gusta estar aquí. Colorina, por favor, déjame ir. Aquí no me pagas ni para vestirme. A mí no me importa lo que tú pienses. A mí me pagas mi dinero, mis intereses y lo demás es cosa y asunto tuyo. Así que apresúrate, apúrate. Entre los dos, quémame en tu fuego, préndete a mi cuerpo, amor. Nadie más que tú, quémame en tu amor. ¡Ay, qué floreado está mi jardín y qué hermoso! ¡Ay, hijas, pero no se queden como pendejas! ¡Hay que usar lo que Dios nos dio! ¿Para qué digo que no hay tú? ¡No te quedes ahí! Ven para acá, te tengo una sorpresa, cariño. ¡Córrele, córrele, que estamos perdiendo tiempo y la casa pierde! Siéntate ahí con el caballero. Buenas noches, ingeniero, licenciado. ¡Ay, trae usted el tesoro de Cuauhtémoc en el pecho! Buenas noches a todos. No se queden ahí. A ver, hija, párate. Párate, utiliza esa cosota que traes ahí con el señor, por favor. Ingeniero, buenas noches. A ver, cariño, para acá, por favor. Pásale por acá. Siéntate ahí en sus piernas. De confianza, por favor, aquí. A ver, hija, por ahí. A ver, búscate un lugarcito, cariño. Por ahí estamos perdiendo tiempo. Estamos perdiendo tiempo. Siéntate, hija. A fichar. Acuérdate tus salvavidas. Sí, hija. ¡Ay, desgraciado! Aquí estás otra vez. Sacarácatelas de aquí. No empulgues gallinero ajeno. ¡Fuera! ¡Muchila! ¡Fuera! ¡Ay, qué problema con este desgraciado! ¡Ay, pero no pasó nada aquí, hija! ¿Cómo están? ¡Ay, hijotas! Las dos, ¿o por qué están juntas? También detallar del SIDA. A ver, tranquilízate, hija. A fichar por ahí con el joven. ¡Ay, buenas noches! ¿Cómo estás, cariño? ¡Tan lenta! ¡Ay, buen mozo! ¡Ay, cómo eres! ¡Ay, hija! Parece que te llegó el ciclón. Mira, mamá, cómo traes al médico greñero. Cuando menos cuélgate hay una zanahoria. ¡Buenas noches! ¡Ay, tenía que ser! ¿Por qué no? También tengo seis y seis. ¡Buenas noches, hija! Eres nueva, ¿verdad? Estás media aborigen, pero tú fichas, no te fijes. Hija, ponte tus chanclas, porque luego andas ahí chillando que te hice las bachichas de cigarros. ¡Ay, qué gente! ¡Buenas noches, hija! Encuérdate un poquito, no te pongas así. ¡Ay, qué frígola! ¿Cómo estás? Buenas tardes, hija. Buenas tardes, señor cura. Eh, perdóname, ¿tú eres la secretaria? No, yo soy las tígores. ¿La qué? La azafata. ¿La qué? La que sirve. Sí que sirve, hija. Sí que sirve. Perdóname, ¿quién es la secretaria? Ella es la secretaria. ¡Ay, muchas gracias, hija! Que Dios te bendiga, ¿eh? Que Dios te ayude. Ten cuidado con lo que sirve, hija. Ten cuidado. Señorita, buenas tardes. Buenas tardes. Qué bueno que vino cura Melcachito. No, no, Melcacho, hija. Melcacho. No, no me lo achiques. Francisco Melcacho. Ese es mi nombre. Ok. Perdóname, hija, ¿no me dejaron por aquí unos boletos que el señor gerente me iba a hacer el favor de regalarme? Claro que sí, aquí los tiene. Ay, muchas gracias. Qué bonita muchachita, ¿eh? Qué linda eres. ¿Cómo te llamas, hija? Agripina Melorquez. Agripina Melorquez. Yo conozco otra Agripina. ¿Melorquez? No, este es Melo Estrangules. Qué cosas. Qué bonita, niña. ¿Tienes novio? Sí, sí, tengo novio. ¿Sí? ¿Qué hace tu novio? Es piloto. Tengo mucho cuidado con ellos, ¿eh? Mucho cuidado. ¿Por qué, padre? Porque esos nada más te vuelan. Le dices al gerente que gracias, ¿eh? Claro. Gracias, hija. Muchas gracias. Tento, Tento, por favor, Tento, escóndeme rápido. ¿Qué te pasa aquí? La colorina quiere encerrarme. Ya se dio cuenta que me voy a escapar mañana y quiero detenerme a como dé lugar. No, yo quisiera esconderte, pero no puedo hacerlo. Le prometí al padre que no te volvía a ver ni a hablar ni a nada. No, yo tengo que cumplir eso. No, yo no. Yo no te llevo. No. Tento, por favor, ayúdame. No, ni madre. Se va a alterar. No, yo no, yo no. Mira, si me ayudas, te voy a dar todo lo que tú me pidas. ¿De verdad? ¿De verdad? A lo macho. Ya vas. Yo te dejo. Vas ahí. Métete al cuarto ese. Métete para allá. ¡Córrele! Allá. ¡Milagros! Gracias, San Canuto. ¡Ay, milagros! ¡Milagros! ¡Milagros! Gracias, San Canuto, por hacerme el milagro. ¡Cállate, los hijos del aseo! ¡Ay, niño! ¡Y tres! ¡Suelta esa mujer del aseo! ¡Qué rosa es aquí en la iglesia! Y es que me dijo el tata cura que si le rizaba con fe a San Canuto, me iba a mandar lo que yo le pidiera. Y le pedí a Milagros y me la mandó. ¡Gracias, San Canuto! ¡Ay, mi vieja, mi vieja! ¡Aquí te encargo a Milagros! ¡Ahorita vengo por ella! ¡Ahorita vengo! Ya, 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 ya se fue. Ya, ya, ya estás tranquila. Ya, ya. Gracias, San Canuto. Ahora sí. Ya, ya estamos los dos solos. Pues no es por nada, pero esta noche cena, Pancho. Digo, cena, Teto. Y ahorita voy, espéreme tantito, nada más. ¡Acá, ven! ¡Acá, ven! ¡Acá, ven! ¡Atrás del miombo! ¡Métete en el miombo! ¡Qué rosa! ¡Ja, ja, ja! Teto, Teto, vengo lleno de alegría. Carlitos cumplió su palabra y mira, me regaló un boleto abierto para viajar donde sea necesario. ¡Ay, qué bueno! Está río. Oye, aquí percibo un olor extraño a mujer mala. Sí, andá a la colorina aquí. No, 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 no huele como a la colorina. Huele a algo raro. ¡Mmm! 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 ¡Ay! ¡Mmm! ¡Ay, mis nervios! No cabe duda, estoy nervioso. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Qué es lo que tú? No, chingo de moscas de aquí. ¿Moscas? ¿Moscas? Yo no veo moscas. Deja las moscas en paz y como voy a viajar, veme a listar mi manita. Ajá. Me pones lo más indispensable. Sí, sí, sí. ¡Rápido! Ándale, ándale, rápido. Bendito sea Dios que el milagro empieza a realizarse. Yo creo que voy a resolver algo. Algo tengo que resolver. ¡Ah! Ay, señor cura, qué bueno que lo encuentro. Urgeme a hablar con usted. No, al que le urge hablar contigo es a mí. Estoy sumamente molesto. Dime una cosa, Carolina. ¿Es cierto que tú pusiste aquí una casa de prostitución? ¡Ay, qué lenguas tan viperinas, padre! ¿Cómo es posible que a mí, a un defensor de la raza y de las causas nobles, se le levante un falso de esa magnitud? Ah, entonces, es una calumnia. Naturalmente, señor cura. Lo que pasa es que yo, al enterarme que la ley, Simpson Rodino, iba a dejar a tanta mujer indocumentada, pues dígeme, Colorina, ¿qué podrás hacer para ayudar a esta pobre gente? Y pensélo bien, señor cura. Si pongo un taller, van a tener que ir a trabajar durante ocho arduas horas. La migra podría llegar y sacarlos fuera del país. Sí, fuera del EFE. ¿Verdad? Y por eso fue que, viendo que la problemática era bastante, pues decidí poner una agencia o casa de relaciones públicas. A ver, explícame eso. ¿De relaciones públicas? Sí, padre. Donde ellas van y trabajan durante media hora. O una hora, si el buey es muy tardado. ¿Tardado? Sí, señor cura. Y, digo, ¿tú crees que yo nací ayer o qué? No, señor cura. Pero usted debe saber que es lo mismito que hacen con usted. ¿Es lo mismo que hacen conmigo? Claro. A ver, explícate. Pues sí. Cuando un cristiano se siente muy desesperado, pues ahí van y descargan su conciencia. ¡Qué descarado! ¡Qué vil eres! ¡Qué descarado! ¡Qué relaciones públicas! A mí no me vas a engañar. ¡Has puesto una casa de prostitución y no lo niegues! Pues la verdad sí, señor cura. Pero yo antes pasaba hambre. Sí. Y ahora paso hombres. Deja, deja, deja. No me toques. No me toques. Además, yo soy muy caprichoso. Eso sí lo sé. Todo lo que se me mete en la cabeza, lo consigo. Y por difícil que sea. ¿Qué pasó? ¡Estáte quieto! ¡Estáte quieto! ¡Estáte quieto! ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que tienes? No te tomes esas confianzas. Respeta la sotana. Pues con todo respeto, respeto la sotana. Ajá. Pero yo sé que debajo de ella existe un hombre. Medio cascado, pero un hombre al fin. Eso sí. Padre, yo sé que usted la tiene escondida. ¿Qué querías que la trajera al aire o qué cosa? ¿Qué te pasa? Padre, si usted me la da, todo esto es suyo. Largo de mí, condenado. No me faltes al respeto. Esto es el... ¡Témela, padre! ¡Lárgate de aquí! ¡Témela! A usted ya no le sirve para nada. No, no te creas, hijo. Todavía me defiendo. Todavía me defiendo, hijo. Lárgate, condenado. ¡Lárgate de aquí, te he dicho! Está bien, señor curado. Me voy. Pero antes quiero pedirle un favor. El que guste, dime. Sáquela para darle un besito de despedida. ¿Pero qué es esto? ¡Lárgate, condenado! ¡Lárgate, descarado! ¡Vete! ¡No me faltes al respeto! Es mi sobrina, señor cura. La milagros es mi responsabilidad. Y yo no me voy de aquí antes si no la veo. A ver, a ver, espérame, porque creo que estamos un poquito confusos. La que tú crees que yo tengo escondida es a tu sobrina. Desde luego. A la que tú quieres darle un besito es a tu sobrina. Ay, pues, ¿qué creía? No, yo ya andaba por Pico Rivera, hijo. Ay, no, padre. Y dime una cosa. ¿Qué te hace pensar que yo tengo escondida aquí a una prostituta? Nada me hace pensar. Estoy seguro de ella. Ese desgraciado méndigo de su monaguillo la protege. Y en este lugar... Estás lanzando una acusación en contra de Teto y se lo vas a decir en su cara. Se lo diré cuantas veces se quiera usted. ¡Teto! ¡Teto! ¡Voy! Digo, voy, voy. Aquí está su pareja. Gracias, hijo. Hey, quiero que le digas a este señor, señora, señorita o lo que sea, que te está levantando un falso, una calumnia. Él dice que tú tienes escondida aquí a una prostituta. Dile que no es cierto. Dile. No, padre, usted me conoce. ¿Usted sabe que no voy a pasar una cosa que me dice usted, padre? No, ¿cómo cree usted? ¿Qué hace usted caso a esta piñata navideña, hijo de todo? ¡Respétame, mendigo gusano de maguey! Antes que todo, soy una dama. ¿Qué te pasa, criatura del señor? ¿Quieres fran... regalazos? ¡Ay, indecente malvado! ¿Es posible que trates tú así a una mujer indefensa? Mira, te pincho con una ceja. ¡Ay, no! ¡No me vayas a pegar, Teto! ¡No me pongas esa cara, baboso! ¡Ay, Dios de mi vida! Y mira, mira, desgraciado, mira. ¿Y ahora eso qué es? Insulto de perro. ¡Válgame, Dios! ¡Ay, está bien, señor cura! ¡Me largo! ¡Yo ya no quiero hacer más corajes! Pero le advierto una cosa. Que donde yo la encuentre, me la llevo y acomode el lugar. Buenas tardes. ¡Cado, estás en tu derecho! ¿Qué haría pensar a este señor que nosotros íbamos a esconder aquí una prostituta? Sí, padre, el demonio hablaba a los babosos y los carcados, padre. Yo lo sé. ¿Usted me conoce? Yo te confío en ti. Bueno, Teto, voy a aprovechar mi pasaje y voy a viajar. Te voy a suplicar nuevamente, por favor, que no entre nadie a la iglesia durante mi ausencia. No, padre, no. Y te portas bien. Sí, padre. Que Dios te bendiga. Sí, gracias, padre. Ahora sí, ahora sí. A ver, milagro, milagro, milagro. Ay, San Antonito, por favor, que no me vaya a agarrar la colorina. Milagro, milagro, ya se fueron todos, ya se fueron. Sí, ya, ya. Qué susto, me llevé, Teto, que cuando escuché la voz de la colorina le creí totalmente perdida. No, te has salvado. Ay, te lo dije. Ay, tócame el corazón. A ver. Teto, el corazón está aquí. Ah, chico, es que yo haga un rebote. Pero está cerrado, te lo prometí y lo cumplí. Ay, San Antonito. Ay, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Ahí? Pues yo estoy agarrando. Sí, que de verdad que hice que yo, una estrella del cine en la tierra, no le iba a hacer el amor contigo. Estás loco. Oye, no, pero compréndelo tú. Un taquito cuando menos. Compréndelo. Yo me, ¿a qué le quiere acertar que me matara, me partiera la madre o también la colorina? ¿Compréndelo? Ay, sácate de aquí. ¿Qué? Fíjate que aunque fueras el último sobre la tierra no me enredaría contigo. ¿Qué tal un gacho estoy? Está bien. Eso me saco por bien lejos, yo también. Por andar con carne a las pinches viejas. Paldita serás y del excusado nunca harás. Ay. Ay. Ay, pero al fin voy a poder dormir tranquila. Ay, estoy tan cansada. Ay. 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 Así dijo la inmuda y se tragó el chicle. A ver, ¿qué te pasó? Ay, Teto, la colorina vino y me amarró. Me quería llevar a la fuerza. ¿Y qué es lo que quieres? Ay, Teto, pues, ¿cómo que quiero que me desamarren? ¿Que te desamarre? Sí, estoy amarrada. No, hombre. Borracha, se amarrar, no se me escapa ninguna. Aquí estoy, entre botellas, apagando con el vino mi dolor. Gracias. Salud, Carolina. Salud, Panchito. Ay, Dios de mi vida. Mira, desgraciado, cómo me dejaste. Y todo por nada. ¿Cómo que por nada? Fue por defender a una dama en peligro. ¿Cuál dama, desgraciado? Tú ni la conocías, Pancho. Además, para que te lo sepas, ella vino hacia mí a pedirme trabajo. Y cuando se vio con muy buena ropa y dinero, que emprende su vuelo, cuan blanca gaviota es. Entonces, ¿por eso se fue a esconder la casa del señor cura, aprovechando que no estaba ahí? Sí, y cuando yo ya la tenía dominada para que me devolviera lo que se había robado, ahí que apareces tú, desgraciado. Y ya lo ves. Ni para Dios, ni para el diablo. Óyeme, óyeme, pero no me platiques de bulto. No me vaya a gustar. Ay, Pancho, es que quiero que me cojas cariño. A mí me gusta mucho de todos modos. Y estoy muy triste, Pancho. Estoy muy triste, Carolina. Esta tristeza mía. Ay, cállate mejor. Prefiero sufrir insilencio que estarte oyendo. ¿Pero ya me perdonas, Carolina? Estás perdonado, cariño. No, no, no. Ahí nos vamos mejor. Te estás pasando. Voy a buscar a mi lado. Que te vaya bien, mi amor. Gracias, Carolina. Ay, Dios de mi vida. Qué tragedia. Ay, Dios. Sola como pendeja. Ay, Dios de mi vida. ¿Qué pasó, Teto? ¿Por qué estás triste y que ya se vuelan a milagros? No, qué milagros. Acabo de recibir esta carta del padre. No arregló nada. ¿Nada? Nada. ¿Nada de la omicía? Nada. Y se lo di que, se lo di que a él que no iba a arreglar nada. Pero él es necio, necio, necio. Que no sabe cómo está el asunto y... No, tenemos que irnos para llegar a la inmigración y todo. Sí, qué lástima, Teto. Lástima que no traje una botita de tequila para ponernos alegres. Para lidarte un poquito. No, eso no hay problema, hombre. Eh, mira, yo tengo siempre, ¿sabes qué tomo? ¿Eh? Vino de consagrar. ¿Vino de consagrar? ¿No te el cura ahorita? No, pues calla, hombre. Estás viendo que te quedó. Y está ya, pero el vino de consagrar, yo le pongo de vez en cuando su tequilita, Iba. ¿Quieres uno? Sí, ella. Ya vas, ahorita vas a ver. ¿Lo echamos? Vamos a sacarnos un traguito. Y total, como quien dice, al diablo con la amnistía. Al diablo con la amnistía. Salud, Teto. Salud. Licor divino sustento. Casa afuera, vente pa' dentro. Salud, Teto. Salud. Mira nada más dónde te encuentro. ¿Qué? Enborrachándote ahí en la iglesia. Sacrílicos desgraciados. ¿Qué trae, señora? ¿Qué trae? ¿Qué ven? ¿Qué ven? ¿Qué ven? ¿Qué ven? No vean el escándalo, señora. Yo se le rompo el hocico, ¿eh? ¿Qué se me hace que usted y mi marido se entienden? A este desgraciado le gustan las minifaldas. Señora, yo no soy joto, señora. Liceto, usted que abajo de esta minifalda tengo mi acta de nacimiento y no es por nada, pero le chispo los ojos con ella. Pancho, ¿qué no ves que me está insultando? No, vieja, te está haciendo justicia. Pues quiero que sepa que si a mi marido le faltan pantalones, a mí me sobran para romperle el hocico. ¿Qué es lo que quiere, señora? ¿Quiere madrazos? ¿Quiere tan casos? Ya vas, te la brindo. Ya, 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 ya. 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 Rompo los hijos, señora. Cuando lo rompemos. Ay, muy macho, muy macho. Ver, 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 ver. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ahí, 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 ahí. ¿Qué es, señora? ¿Qué es lo que hay de noche? ¿Qué es lo que hay de noche? Ay, qué bueno que es quincena. Tenemos casa llena. Caballero, no se va a deteger chambritas por debajo de la mesa. Saque esa mano de ahí y no caliente el ambiente. Hija, chúpale. Ay, están serviendo demasiado mucho las bebidas. Hola, chulis. Buenas noches. Ay, Dios de mi vida. Primero temblores, después ventarrones y ahora estos cabrones. Ay, Virgen Santa, no me vaya a pegar un ataque de sida en este momento. Ay, Virgen Santa, Dios mío, no te ensañes conmigo habiendo más maricones. Búscate otro por allá, ay, Dios de mi vida. Ay, Virgen Santa, no me vaya a pegar un ataque de sida en este momento. Ah, por fin ha llegado la hora de mi venganza. La venganza es dulce. Y yo, cuando me vengo, me vengo. ¿Cumplieron mis órdenes? Sí, jefe, ya fuimos al cabarese que tiene la colorina. Y ahí tenemos enceradas a las muchachas. Las deportamos en tres días. Ahora viene lo bueno. Bueno, ¿recuerdan cómo nos humilló el tal Teto, el monaguillo y el cura Melcacho? Sí, jefe. Pues va la nuestra. Ellos consiguieron la amnistía para su gente, pero se les olvidó anotarse. Por lo tanto, están fuera de la ley. Pues usted ordena. Si quiere, de inmediato vamos por ellos y los sacamos. No, esperemos a que regrese el cura. Ya investigué y no está aquí. En cuanto llegue, ya saben lo que hay que hacer. Jefe, ¿no nos permite que con las muchachas de la colorina que tenemos ensaladas nos echemos un... ...good time? No, porque no quiero que después de un good time salga un... ...maisida. ¿Qué onda, manita? ¿Cómo estás? Yo a toda madre. Oye, ¿qué sabes del cura? ¿No va a venir? Pues creo que no habló ni madre. Oye, ¿cómo ves al cura tú? Yo, yo creo que es un cabrón. El pincheco. Es a toda madre el cura. A toda madre. Yo lo quiero mucho al curi. ¡Silencio! Siempre jugando. Siempre jugando. Cuando vas a tomar las cosas en serio. Que no te das cuenta del problema tan grave que tenemos. Que no te das cuenta que no pude arreglar nada. Que he viajado miles de millas y vengo derrotado, Teto. Completamente derrotado. ¿Qué pasó, Padre? No arreglamos nada, Teto. No la fiegue. Nos corren. Indiscutiblemente nos corren. Recurría todas las puertas que tenía que tocar y todas se me cerraron, Teto. Nos vamos. Mañana mismo nos vamos. Pero, Padre, chinga. Así es. ¡Madre! Pero no solamente eso, Teto. No solamente tenemos que evitar la vergüenza de que venga la migra aquí a la iglesia y nos saque. Pero, entre tanto, quiero que me informes que no edades ha habido durante mi ausencia. Durante todo este tiempo que estuviste solo. Un chingo de cosas, Padre. Un chingo. ¿Se acuerda usted, Padre, de la vieja esta, de Rosendo y su mujer, Doña Catalina? ¿Se acuerda que se los casó usted hace cuatro meses? Fue amor a primera vista. Y no. El vino de México. La conoció. Luego, luego pidieron que yo los casara. Y ya fue. ¿Cuatro meses de eso? ¿Cuatro meses? ¿Qué cree? ¿Qué? Acaba de tener un niño. Hijo de Dios. No me digas. ¿Y? ¿Se casaron? ¿Se conoció? ¿Ya nació el niño? Teto. Un milagro, Teto. Un milagro. Ay, no, no, friegue, Padre. Un milagro, chingo. Si a los cuatro meses nace la criatura, eso es un milagro. Ah, chico. ¿Milagro? ¿Milagro? ¡Ah, madre! Pues, oiga, ¿en todo lo que me pasó a mí también es milagro? No sé qué te pasó, hijo. Pues, fíjese que dormí allá al llano a cazar patos con Pancho. Vimos a cazar patos y vi un pato, pero bonito, chingo, que andaba volando el pinche pato. Ah, madre. Saqué la escopeta, apunté y antes de disparar, chinga, lo que cae el pato muerto antes de que tú dispararas. ¿Muy? ¿Cayó el pato muerto? Sí. Otro milagro, chingo, otro milagro. Ay, padre, no chingue, ¿cuál milagro? No, padre, es que alguien disparó antes que yo, chinga. Teto, teto, por favor, por favor, no estés jugando. Son cosas sumamente serias. ¿Qué otra novedad ha habido, hijo? No, pues, un montón, padre. ¿A qué creí? ¿Qué? Ni me acordaba, padre. ¿Qué pasó? La Chulis, su perra, se mató. No, no me entiendes. Se mató la pinche perra. No, 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 teto, por favor, no seas infame, no seas cruel. Mi perrita, lo que yo más quería, lo único que me entretenía, como me dices así fríamente, se mató. No, teto, no se mató. ¿Se mató la pinche perra? ¿Qué quiere que haga yo? ¿Cómo se mató, teto? ¿Cómo se mató? ¿Cómo se estuve al campanario, chinga? Y se mató. Se vino hacia la pender y chinga lo mató. Qué barbaridad, qué barbaridad. ¿Cómo me das una noticia de esas sabiendo que yo padezco del corazón que puedes provocar un infarto? No, una noticia fatal se da, pero se da poco a poco. Tú me hubieras preparado antes, pero has dicho, padre, su perrita La Chulis amaneció viendo al campanario. Su perrita La Chulis se subió al campanario. Su perrita La Chulis se asomó en el campanario. Padre, su perrita La Chulis se resbaló y se cayó del campanario y se mató. Así me hubieras preparado. Sí, poquito a poco, poco a poco, hijo, poco a poco. Pues ahí les tengo otra noticia, padre. ¿Qué cosa, hijo? Su mamá amaneció viendo al campanario. Pero la agarré a tiempo y no la dejé subir. Ay, teto. Teto, por favor. Ay, va. Contrólate, por favor, no juegues. O sea, poquito a poquito se lo dejé ir. No, no, que poquito a poquito, que otra no hubiera habido, teto. Pues mire, padre, también le quería decir, dice, ¿quién cree que se va a divorciar? No, no sé quién se va a divorciar. La, la, la vieja esa de Don Lencho, Don Lencho y su mujer. Doña Gertrudis. Doña Gertrudis, se van a divorciar, padre. ¿Y por qué? ¿Algún motivo grave debe haber tenido? Pues parece ser de que, de que él, él le agarró a ella una chichi. No, no, ese no es un motivo de divorcio. Al fin y al cabo es su marido y lo puede hacer. No, se la agarró con las portaciones del coche y chíngalo. Teto. Como tortillas, bolíguito. Teto, por favor, teto, un poco de seriedad. Teto, antes de que se me olvide, quiero preguntarte una cosa. ¿Has cumplido tu promesa? ¿No has vuelto a cruzar una sola palabra con la Milagros? No, ni la he visto, padre, se lo prometí a usted. Sí, me gusta. No, quiero, yo no sé cómo es posible que tú te fijes, con perdón de la palabra, en una mujer cualquiera, teniendo una novia como la que tienes. Ay, Blanquita, es una cosa tan linda. No, padre. Tan provinciana, tan bonita, tan fresca, tan pura. ¿La Dolores? Claro. No, padre, ¿qué hizo? ¿Qué hizo ella? No, no sé. Usted sabe, lo que más me gustaba de ella, padre, era su pelo. Pero, chita, ¿hasta quién le daba el pelo? Bonito, largote el pelo, ¿qué cree que hizo? No, no sé. ¿Se lo cortó? ¿Se quedó pelona? Pues, ¿cómo, padre? Por eso te peleaste. Se cortó lo que más me gustaba de ella, padre, lo que más me gustaba era su pelo, bonito. Mira, todo en la vida tiene un equilibrio. Si ella se cortó lo que más te gustaba, tú córtate lo que más le guste a ella. No, padre, que se quede pelona. Tienes que volver con Blanca Dolores porque es una muchacha buena y olvidarte totalmente de esa tal milagros que te hizo caer en tentación. ¿Qué otra novedad ha habido, hijo? Ah, sí, padre. ¿Qué cree? ¿Los Jotos vinieron a verlo? ¿Los Jotos? Los dos Jotos, la Marucha y la Colomba. Marucha, ¿ah, sí? ¿Los dos Jotos que vienen al final del pueblo? ¿Y qué quieren, hijo? Pues, venían a verlo para que usted los casara aquí a los dos. Sí, sí. Qué barbaro. Matrimonio, tal madre ya. Qué estupideces dices, hijo. ¿Qué, qué? Qué estupideces dices. ¿Por qué? Mejor que me cause risa y no enojo, hijo. Pero, ¿cómo es tan estúpido que puedas creer que yo, un sacerdote, voy a casar a dos homosexuales? ¿Y por qué no, tío? ¿Cuál es dos? Ya no son dos. ¿Ora es una más uno? ¿Cómo que es uno? Sí, padre. La Marucha ya se operó. ¿Cómo que sí? A toda madre, padre. Lo operaron de todo y ahí es mujer, padre. ¿Cómo? Hay una operación para convertir a un hombre en mujer. Ay, padre, qué antiguo sospecho, chingote. Ya es moderno, padre. No sé. Ya es fácil. No, no sé. Fíjese, padre, agarraron a la Marucha y primero la durmieron, la acostaron, la durmieron. Luego, lo primero que le arreglaron fueron sus, las chichornias, las chichornias, sus pechos. Sí, sus, del tamaño que ella quisiera, más le inflaron con eso de bicicletas. Ya toma, sí. Luego le cortaron el, ya sabrá, las aceitunas, las dos aceitunas. Luego el resto. Ay, Teto, 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 por favor, no puedo casar yo a dos homosexuales y un hombre no se puede volver una mujer ante los ojos de Dios, eso es completamente imposible. Bueno, Teto, debo decirte una cosa, arregla todas las cosas, todo lo que podamos llevarnos. La iglesia la dejas tal y como está, que el otro cura que venga se encargue de lo que tiene que encargar. Oiga, padre, fíjese usted, que a lo mejor una cosa, fíjese que aquí en el pueblo está una bruja, que dicen que es muy buena, padre, Zalandina, digamos, Zalatina, que es muy buena, padre. Dicen que con ella se puede adivinar todo, padre. A lo mejor aquí nos arregla el asunto de, ella, fíjese, si era buena, padre, es la bruja de Reagan y de Nancy Reagan, hijo, 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 no, está, ella nos ayuda con lo de los indocumentados, los papeles, padre. No, hijo, no, no, estás equivocado. En primer lugar, quien ayuda a Nancy Reagan no es una bruja, es un astróloga que ve por medio de los astros lo que va a suceder. Ella se lo dice a Nancy, Nancy se lo dice al señor presidente y entonces se toman las determinaciones, pero no es bruja, es una astróloga. Bueno, padre, lo que sea, pero nos puede ayudar, padre. De ninguna manera, yo no me voy a valer de esos artificios, teto, yo no espero más que un milagro que venga del cielo, no quiero saber nada de brujas, grábatelo bien, nos vamos mañana y punto, arregla las cosas que te dije porque nos vamos lo más pronto posible. Bueno, padre, padre, caigo, pero qué baboso es este padre, debía de hacer algo para que no nos saquen de aquí y Saladina, Saladina, yo voy a verla, yo voy a verla a como del lugar, aunque no quiera el pinche cura, ahorita voy a verla. Sí, y por lo tanto, Sorullo, el negrito es el único tuyo. Pásale, teto, te estaba esperando. La chinga, ¿cómo sabías tú que iba a venir y quizá de mi nombre? Yo lo sé todo. Mira, cuando me pica la oreja izquierda es que tienen la intención de venir, cuando me pica la oreja derecha es que ya vienen en camino, cuando me pica la nariz es que ya están aquí. ¿Y cuando te pican las nalgas? Bueno, eso lo cobro aparte. No, no me digas, yo sé a qué has venido, me he enterado que al cura y a ti los quieren echar del país, pero es que ustedes se portaron mal con la migra y pues ahora es un problema muy duro, pero déjame consultar con mi oráculo. Oye, y consultando con el oráculo este, oye, ¿cómo puedo averiguar de milagros? Es una chamaca ahí que me trae por la calle de la amargura. Mira, es muy fácil, esto lo puedes averiguar por ti mismo, yo te voy a dar todas las facilidades. Yo no me fijo en pequeñeces, yo me voy a lo más importante, a consultar el oráculo. Bueno, y tú vas a ver al oráculo este y yo como veo a milagros, ¿cómo le hago para verla? Mira, vas a pasar a aquel cuarto, te vas a encontrar una mesita pequeña, la vas a consultar y ella te va a decir todo lo que tú quieras saber. Ajá. ¿A chingamos qué habla de la mesa? Por medio de toques. ¿A fumamota? No, por medio de golpes. Mira, te voy a explicar, un golpe es sí, dos golpes es no, ¿entendiste? Un golpe sí, dos golpes no. No, correcto. Mira, ahora pasa aquel cuarto, mientras yo voy a tratar de arreglarlo de la amistía. A ver, pues, usted acarice la abuela y yo voy a ver cómo tal pedo por allá, ¿eh? Misita, ¿es verdad que tú adivinas? Ay, en la mar. Oye, ¿tú sabes que soy enamorado de milagros? Sí, sí, lo sabes. Oye, ¿todavía está en el pueblo? Todavía está aquí. ¿Está en su casa? A toda madre está en su casa. ¿Está sola? No está sola. ¿Está con un hombre? Está con un hombre. Pero, pero, ¿están en la sala? No está en la sala. ¿Están en el comedor? Tampoco. ¿Ponimoxel en la recámara? Ah, están en la recámara. Dígame, Cita, ¿cómo está Milagros? ¡Teto, Teto! ¿Qué pasó? Tengo un grave problema. ¿Cuál? No puedo arreglar tu caso. No puedo solucionarlo. Eso solo lo puede hacer nuestro amo. El señor de los infiernos. El macho cabrío. ¡Satanás! ¿Entonces no puedes arreglar nada? No. ¿Como quien dice al diablo con la amnistía? Sí, Teto, pero piénsalo bien, porque es una decisión muy dura. Pues me la pusiste dura, pero la voy a aguantar. Sí, tienes que hacerlo. Mira, te voy a proporcionar este papel. ¿Es del baño? No, es lo que tienes que hacer para que puedas tener todo lo que necesitas. Y además, mira. Esto y todo junto vas a hacerlo y obtendrás todo lo de la amnistía, todo lo que tú necesites. Ya vas. ¿Sí? Yo lo hago. Me canso de hacerlo. Vamos con la bola. Ráscale en la bola. Ya no puedo esperar más. Tengo que invocar a Satanás, a Luzbel, a como dé lugar. Las doce. Las doce de la noche. Surge Satanás. ¿Qué me dijo la salardina que hiciera? Primero, que recordara lo más malo que he hecho en mi vida. Lo más malo, chingo de películas mexicanas. Y luego, hacer un círculo imaginario con velas, una blanca, una roja, una roja, una blanca, una roja. Vamos a quitar la madresa, el círculo imaginario, una blanca y una roja, una blanca y una roja, una blanca y una roja. Una blanca y una roja, una blanca y una roja, una blanca. Ahora sí, a invocar a Satanás. Como dé lugar que venga Satanás. ¿Qué me dijo la salardina? Primero, hacer el círculo. Pues no es círculo, parece un huevo, pero ahí se va. Ahora, ¿qué más? Las hierbas. Las hierbas de albahaca. Albahaca, chica, también marihuana esta madre. De todas formas, ahí se va todo. ¡Satanás! Te voy a invocar, Satanás, para que vengas a mí. Yo, yo te invoco. Pero antes, ¿qué me dijo la salardina? Los tres pasos. Uno, dos, tres, remache. ¡Ah, no! Uno, dos, tres, chamuco. Uno, dos, tres, chamuco. Uno, dos, tres, chamuco. Uno, dos, tres, chamuco. ¡Ah, ya me ajoté yo! Ya está. Uno, dos, tres. Ahora, al avío. Al avao. A mi pompa. ¡Jesse! ¡Jesse! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora! 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 A ver, la carta. ¡Oh, señor de las tinieblas! ¿Tú que me has, que has nombrado a tus representantes de la tierra? A Simpson y Rodino. ¿Tú que has protegido a todos los ladrones que han gobernado a México y seguirán gobernando? Yo te invoco. ¡Satanás! ¡Luzbel! ¡Ven a mí! ¡Diablo! ¡Chamuco! ¡Te quedo aquí! ¡Ven a mí, Satanás! ¡Satanás! ¡Satanás! ¡Te hablo, güey! ¡Ven, hijo de la... ¡Aquí estoy! ¡Ven, Satanás! ¡Ven, Luzbel! ¡Diablo o lo que seas, cabrón! ¡Ven a mí! ¡Preséntate! ¡Ven a mí! ¡Tonteros! ¿Me hablabas, pérpero, infeliz, mortal? ¡Cruz, cruz, cruz! ¡Que se vaya el diablo y que venga Jesús! ¡No me menciones al partido contrario! Dime, ¿por qué me has sacado de los apretados infiernos en donde moro? ¡Ah! ¡Tú soy el diablo! ¡Soy Satanás! ¡Soy Lucifer! ¡Ah, cabrón! ¿El de la compañía de luz? ¡Ese es el que manda los viles, pendejo! ¡Ay, güey! Pues me equivoqué, güey. Pero, dime, ¿de verdad, de verdad? ¿Tú eres el diablo? ¿No? ¿No me ves los cuernos? ¿Tú eres casado? No, no soy casado. Estos son naturales. Y traigo cuernos porque soy... ¡Satanás! ¿Satanás? Mira, te mandé a llamar porque quiero hacer un pacto contigo. ¿Y qué clase de pacto quieres hacer conmigo? Pues mira, este, quiero... Pero antes quiero saber una cosa. Es verdad lo que me contaron a mí unos amigos míos, Juan y Gerardo, de que me dijeron de que allá en el infierno la cosa está muy lacha, de que todo el mundo anda encuerado ahí, como cabrita al pastor, que le meten una varilla por donde te platiqué, y que hay una piscina llena de caca, y que todo el mundo ahí con la caca hasta aquí lo meten, y que nomás dicen, no hagan olas, güeyos, no hagan olas. ¡Eso es mentira! ¡Es falso! Mira, en el infierno la vida es más a toda madre. Hay buen calorcito, hay mujeres, hay vino, hay mota, hay coca, y de la buena, no como la que venden en el este de Los Ángeles. Pues fíjate que hago el pacto contigo. Ya lo hago, ya vas, como digo Satanás, por arriba, por abajo, por delante y por detrás. ¿Sabes qué quiero? Quiero poder. ¿Qué? Ya no puedes ser. Ser poderoso, pendejo. Ah, ya te entendí. ¿Tú quieres ser diputado? No, ni madre, no. ¿Quieres ser senador? Menos, no. ¿Quieres ser gobernador? Bueno, ¿eres el diablo o eres el PRI? Yo soy el señor de los sabernos, y puedo concederte lo que quieras. Tu boca es la medida. Pues mira, quiero antes que nada que me des todos los papeles de los indocumentados. Quiero papeles para el cura, para mí, para todos, para quedarlos aquí. Ah, eso para mí es muy fácil. Mira, y como estoy en oferta, te voy a conceder la amnistía y tres deseos. Pero dime, ¿tú qué me vas a dar a cambio? Lo que siempre se da en estos casos, ¿te doy mi alma? No, 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 ni madre. De almas tengo atascado el negocio. Mira, mejor, mejor cáete con el cuerpo. No, ni madre, no, ni madre. Si quieres el alma, güey, si no, ni madre, no, no, no. Ah, está bien, está bien. La voy a aceptar porque ahora no me ha caído ni madre. Pero mira, antes de hacer el trato, quiero que leas muy bien este contrato para que después no me vayas a demandar. Ajá, sí, por medio de la presente me comprometo con el señor Luzbel a entregarle mi alma cuando me haya conseguido la amnistía para todos los del pueblo. Además, me concederá tres deseos. Firmo de conformidad Cristeto Vergara a Arias Teto. ya vas, yo lo firmo. ¿Cómo? Sí, nomás que no tengo pluma. Eso no importa, usa la mía. Sí. ¡Eh! Está caliente esto, chico. A ver, deja ver. Está mal, no tiene tinta. Es que no la sabes usar. Dale tres acudiditas. Una, dos, tres. ¿Y una chupadita? No, ni madre. Con las puras sacudidas. Está bien. Mira que a todas maneras. Ya eres mío. Eres mío. Te voy a conceder la amnistía y los tres deseos. Pero una vez cumplido el último deseo, nos vamos a ir tú y yo solitos a lo más apartado del averno. Y cuando estemos solitos, mira. ¿Será verdad que es el diablo? ¿Será verdad que viene de ahí? Está medio raro eso que me dijo de nos vamos a laverno y el pfff. O es el diablo o es Jotel, güey, ese. Pero no, sí. Volví al refeo el condenado y tres deseos. ¿Qué pediré? A ver, ¿qué pediré? ¡Dinero! 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 Oye, güey, te dije dinero no corcholata, baboso. ¿Qué pediré ahora? Ya sé, ya sé. Voy a pedir comida. Quiero mucha comida. ¿Comida? 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 Ya, ahora sí podré comer. El méndigo cura ya no me va a quitar nada. Tengo comida, tengo dinero. Ahora, ahora, ya sé. Mujeres, quiero a Milagros. Hola, mi amor. ¡Milagros! ¡Mi vida! ¿Cómo te había extrañado? ¡Ay, Milagros! ¡Córrale, hijas! Reguemos como pólvora esta gran noticia. Estoy realmente sorprendida de lo eficaz. Rápido le dieron su amnistía. ¿Ahora sí podemos trabajar contigo sin temor a nada? ¡Ay, bueno! Si yo se lo dije a Teto que tenía fe de que iba a salir bien todo. ¡Ay, pues sí, pero ahora jódome yo, ¿verdad? Voy a tener que pagarles 425 ahora. Oye, a propósito, ¿dónde está Teto? ¡Sí, ¿dónde está Teto? ¡Teto! ¡Teto! ¿Qué tal? ¿Qué tal lo está haciendo, hombre? ¡Un milagro! ¡Un milagro, Teto! Se arregló la amnistía para todos en el pueblo. ¡Sí, Teto! ¡Ay, estamos maravillados! ¿Se arregló todo? ¡Todo! ¿A ti también? ¿También a mí? ¡Ay, en la madre! Todo arreglado rápido, chica. ¡Ay, entonces si era el diablo! ¿Eh? Digo, no, no, no está yo pensando nada más. Sí, qué verdad. ¿Están felices? ¡No! ¿A festejarlo? ¡Sí, vamos! ¡Ya va! ¡Vamos, Teto! ¡No, yo no puedo! ¡No, yo no puedo! Ellos tengo que quedarme aquí para un asunto, ¿eh? ¡Váyanse ustedes! Vamos a chupar. Adiós, maná. ¡Vapá! Así tu morro, así la turro. ¡Adiós! Ay, ya todo va mal. Ya tenemos la amistía, ya tengo dinero, ya tengo comida, ya tengo milagros. Y, y, y brincan y saltan los conejitos todos, todos muy juntitos. ¡Vámonos! ¿Qué trae, güey? ¡Vámonos! Pero ya no disfruto ni dinero, ni, ni a milagros, ni comida, güey, ya llegaste. Mira, a mí no me importa si los disfrutaste o no. Yo te concedí la amnistía y los tres deseos, así es que ¡Vámonos! ¿Me vas a jugar, chueco? Me llevas pura madre, fíjate. ¡Ja, ja, ja, ja! Pues si no, por la buena. Traigo mis poderes. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora sí! ¡Ay, güey! Limpaste el dedo, tapaste el río, chica. ¡Huele a diabla! ¡Ahora sí eres mío, chaparrón! ¡Eres mío! ¡Ah, güey! No voy, güey. No voy. ¡No voy! ¡Ay! ¡Ahora sí! Ahora sí, nos vamos a ir tú y yo a salir. Bueno, ya está bien. ¿Qué es lo que quieres? ¿Llévame al infierno? ¡Claro! Pues voy contigo. Soy macho, varón, masculino. Del verbo no te hagáis que hay peligro, güey. Y me voy a ir a como de lugar, pero me llevas con una condición nada más. La que quieras. Esta. Quiero que me lleves con este. ¡Oh, no! ¡Con este! ¡No, no, no, no! ¡Sí, con este! ¡No! ¡Llévame con este! ¡No! Yo sabía que con este no me iba a llevar. Yo sabía porque a este ni el diablo lo puede ver. ¡No! 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 ¡No!